La Agencia Nuclear de Naciones Unidas intensificó este lunes la presión sobre Irán y le solicitó explicaciones sobre las versiones de que habría realizado estudios sobre la fabricación de una bomba nuclear. El director general del OIEA, Yukia Amano, dijo este lunes que Irán sigue sin responder a ciertas preguntas, cuyo plazo de contestación venció el pasado 25 de agosto. Nuestra agencia solicitó a Irán que propusiera medidas prácticas para reducir su arsenal nuclear y el plazo era el 2 de septiembre. Aún estamos esperando que Irán proponga esas medidas. Todo esto sucede mientras el líder supremo iraní, Ali Khamenei, aseguró que Estados Unidos pidió a Irán que participara en la coalición que impulsa para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico, pero aclaró que Teherán rechazó la oferta. Los estadounidenses, por medio de su embajador en Irak, pidieron nuestra colaboración para combatir al Estado Islámico. Yo lo rechacé porque sus manos están manchadas. El propio secretario de Estado, John Kerry, también se lo pidió a nuestro ministro de Exteriores y él también lo rechazó. Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, que se encuentra en París, aseguró que no se involucrará en una guerra de acusaciones contra Irán e instó a los líderes de esa nación a dar pasos significativos en la reducción de su arsenal nuclear. Occidente teme que el programa atómico iraní oculte intenciones militares, algo que Teherán rechaza diciendo que solo tiene objetivos energéticos y científicos. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.